Y de mi pared es tanto... También le contamos que ya tiene su corrido el presidente Barack Obama por emitir un decreto en favor de millones de inmigrantes indocumentados. Lo compuso un cantante mexicano, se llama Bernardo Chávez, ahí lo ven, y vive en Virginia. Escuchemos la letra. Chávez dijo que compuso corrido en dos horas y veinte minutos el mismo jueves y lo grabó en un estudio de Virginia junto al conjunto Diamante Norteño con el que canta desde el año 2009. Se acerca la semifinal de Va por Ti y hay grandes artistas invitados este domingo, pero como nos cuenta Inés Moreno, desde la Ciudad de México los concursantes han preparado una sorpresa para el público que los ha apoyado durante esta harta competencia. Veamos. Bueno, veremos la historia de Inés Moreno a continuación. Pero también le contamos que posará desnuda la hija de una famosa cruce...